Pues tienen que saber que la Fiscalía pide 248 años en total. Ahora les vamos a pormenorizar los delitos para los 12 CDRs que la amnistía naturalmente va a dejar en la calle. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido imponer penas de entre 8 y 27 años de prisión a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República CDR por un delito de pertenecencia a organización terrorista, achacando también a 8 de ellos delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. En su escrito de acusación, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los acusados se integraron en un equipo de respuesta táctica un grupo de personas de diferentes CDR que habrían confirmado una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias. Pormenorizado, lo digo por las cifras que se han ido barajando en los diferentes medios, la Fiscalía pide penas de 8 a 27 años de prisión, 248 en total por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos para los 12 integrantes de los comités de defensa de la República, es decir, los que conocemos como CDR. Sí, bueno, vamos a ver un lavado, un blanqueado, un blanqueo permanente de la situación que se vivió el 17-O, porque lo necesita, es decir, es algo... es que no sabemos realmente lo que se ha negociado, no sabemos qué hay detrás de lo que se ha negociado y de lo que nos han presentado como documento al que han llegado al acuerdo. Y nos podemos imaginar cualquier cosa, porque la cesión de este gobierno es absolutamente un gobierno, perdóname Fernando, que no es el... esta legislatura no es la que menos ha tenido. El año 2015 tuvo el PSOE solamente 90 diputados, en esta ocasión tuvo... tiene 121, ¿no? Me parece que son 121. Bien, entonces no podemos... es decir, que se haya admitido que este presidente, que recuerdo una cosa importante, que en estos momentos, hasta diciembre, hasta dentro de unos meses, perdón, hasta antes de unos días, es el representante de la Unión Europea, es decir, es el país que lidera la Unión Europea y que va a Israel a decir barbaridades, cierro con... Enseguida nos metemos en ese bloque. Exacto. Que te doy con ganas, Luis. Este individuo, ahora mismo, hoy, si no me equivoco, ayer, ha dicho, ha hablado del revisor de los... ¿Cómo se llama? Del interventor... del mediador internacional. Es una locura. Te lo voy a poner ahora mismo, Luis, de hecho, efectivamente, habla de un mediador como si resulta que España y Cataluña fueran dos países distintos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la inclusión de la figura del verificador internacional en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la desconfianza existente entre este partido y el PSOE, al tiempo que ha descartado que la ley de amnistía pueda terminar pasándole peaje. Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre esta figura, incluida en el acuerdo de investidura sellado entre los socialistas y Junts, en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira por Israel, Palestina y Egipto. El pacto firmado por los dos partidos en Bruselas, tras una intensa negociación en la que participaron el número 3 de los socialistas, Santos de Ardán, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, contempla un mecanismo de verificación internacional encargado de acompañar, verificar y realizar el... Tremendo. Bueno, es que esto, directamente además, ¿qué significa? Que lo que vamos a ver es que va a haber un reconocimiento de Cataluña y de Viquería Tierra Vasca como si fuese una nación. Porque el hecho ya de decir que necesito un verificador internacional, como estabas diciendo, me parece, Fernando, ya implícitamente te está indicando que parece que son dos naciones diferentes. Porque si no, con coger un abogado, un arbitraje. ¿De qué arbitraje ni nada? Pero si están hablando de una administración autonómica y la administración central, o de un partido político que pertenece al mismo Estado. Es absolutamente alucinante. Lo han elevado a público, pero hasta niveles, digo, de Europa. Claro, como si fueran dos estados soberanos. Dos estados. Entonces, esto indica qué es lo que han pactado. Que lo que han pactado, y vendrá el momento en el que lo digan ya, literalmente, es que Cataluña es una nación, que Vascongadas es una nación, y que España, o el resto de España, porque será el resto, una España mutilada, evidentemente, porque España es Cataluña, España es Vascongadas, dirán que es otro Estado diferente. Aragonés ya ha dicho, está en la prensa de hoy, que en esta legislatura cae el referéndum. Claro, va a caer el referéndum, y sobre todo, además, lo que va a caer es que cualquier persona que disienta de ellos, va a ser un enemigo del Estado, va a ser una persona violenta. ¿Por qué violenta? Porque está manifestando una opinión diferente a la suya, y eso genera tensión. Entonces nos dirán que la disidencia, el tener una opinión distinta, genera violencia, porque genera debate. Es que es una dictadura en la que estamos entrando, por eso, en Madrid, que está en Ferraz, hay que estar todos los días, pero hay que estar en el Parlamento Europeo, hay que estar en Estados Unidos, hay que estar en todas partes, porque si no esto, acabamos como Venezuela, y al final, cuando una persona es esclava y empieza en un camino de esclavitud, yo eso lo he vivido en Vascongadas, cuando resulta que el etarra, en lugar de amenazarte o de escupirte literalmente, directamente pasaba, la gente decía, mira, si es que ya se están comportando bien, pero ¿cómo que se están comportando bien? Si sigue la amenaza al terrorista, si estás muerto de miedo porque sabes que este es terrorista, lo que pasa es que como ahora no te pega, literalmente no te pega un guantazo, que antes te lo pegaba, físicamente te lo pegaba, y dices, no, no, si es hasta buena persona, pero ¿cómo que es buena persona? Una persona que quiere doblegarte, que quiere humillarte, que quiere someterte. Juan de Dios dice... Pues negamos a someternos, vamos.